¡Hola! ¡Buenas! ¡Bienvenidos! Mi nombre es Sage y estoy aquí hoy para ofrecerles información sobre la nueva iniciativa de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos para el proceso de venezolanos y venezolanas. La solicitud está disponible en línea en www.uscis.gov. Es un nuevo proceso que permite a que los venezolanos y sus familiares puedan venir a los Estados Unidos de manera segura y junto con su patrocinador poder llenar una solicitud. El gobierno de los Estados Unidos investigará a la persona que quiere apoyar para asegurarse de que financieramente esté bien. ¿Quiénes pueden apoyar a un venezolano durante este proceso e iniciativa humanitaria? Pues las personas que quieran apoyar deben estar en los Estados Unidos, iniciar una solicitud al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos a nombre del nacional venezolano. Esto se hace mediante el formulario I-134. Se llena por cada beneficiario, incluyendo los niños menores de edad. La persona de apoyo puede ser una persona que presente la solicitud de manera inmediata con otras personas o que representen a una entidad. No se requiere una tarifa para presentar el formulario I-134, es totalmente gratuita. Las personas que califican para poder apoyar o patrocinar a un venezolano, una persona con estatus legal en los Estados Unidos, bien sea ciudadano o ciudadana, puede ser un residente permanente, residente temporal o residente permanente condicional. También califican para patrocinar a un venezolano, una persona no migrante con estatus legal, alguien que haya mantenido el estatus de no migrante y que no haya violado ninguno de los términos o condiciones. También puede llenar esta solicitud un asilado, un refugiado o una persona con permiso de permanencia temporal. También califican para apoyar un titular con estatus de protección temporal y la gente que son beneficiarios de la acción diferida. La acción diferida para los llegados en la infancia o de salida forzosa diferida. Los beneficiarios se define como un nacional venezolano o su familiar inmediato. Una persona que esté fuera de los Estados Unidos y que pueda ser considerado. ¿Cómo se denomina el beneficiario? Pues es una persona de Venezuela con pasaporte venezolano o su familiar que esté fuera de los Estados Unidos y que pueda ser considerado para el permiso de permanencia temporal bajo este proceso. Los familiares inmediatos en este proceso incluyen el cónyuge, su pareja nacional de Venezuela, sus hijos solteros de 21 años. Si es un niño menor de 18 años debe viajar con un padre o autor legal para poder utilizar este proceso. Ahora, ¿quién podría ser considerado para una autorización adecuada de viajes para esta autorización adelantada para viajar a los Estados Unidos bajo este proceso? El beneficiario tiene que ser de Venezuela o un familiar inmediato como su pareja o niños menores de 21 años y puede ser que viajen viajar con otro venezolano elegible. Los pasos del proceso de esta nueva iniciativa humanitaria para los venezolanos con el servicio de inmigración y ciudadanía incluyen el patrocinio económico, enviar la información biográfica, enviar la petición en la de la solicitud móvil donde uno abre una cuenta con servicios de inmigración y ciudadanía y ahí tienes tu información para ingresar con tu clave y tal, se ingresa la información biográfica. Luego cuatro es la autorización adelantada de viaje a los Estados Unidos, obtener el permiso de permanencia temporal en el puerto de entrada, el permiso de permanencia temporal. Para el patrocinio económico, una persona que decida apoyar a un venezolano o venezolana que vive aquí en los Estados Unidos, tiene que presentar una solicitud I-134. Es una declaración de patrocinio económico, eso lo debe presentar con los servicios de ciudadanía y migración de los Estados Unidos. Hacerlo en línea a través de un portal donde tú abres tu cuenta y entras y llenas la solicitud. Ahí es donde inicias el proceso. Este formulario, esta planilla I-134 identifica y acumula la información, los datos, como la persona que va a apoyar y como al beneficiario. La persona que apoya debe presentar este formulario por separado por cada persona que va a intentar beneficiar y puede incluir en los familiares inmediatos, aunque no sean venezolanos. Enviar la información biográfica. Bueno, el Servicio de Migración y Ciudadanía de los Estados Unidos va a confirmar que esta persona que está apoyando y va a confirmar en la lista de los beneficiarios para que reciban un correo electrónico de parte de Servicios de Ciudadanía y Migración de USA sobre cómo crear una cuenta en MyUSCIS y también las instrucciones sobre los próximos pasos estarán allí. El beneficiario va a tener que confirmar su información biográfica en la cuenta de él. Va a tener que certificar que cumple con los requisitos de elegibilidad, que califica pues. Como parte de la confirmación de elegibilidad en su cuenta de MyUSCIS, las personas que desean obtener autorización para viajar a los Estados Unidos deberán confirmar que cumplen con los requisitos de salud pública, incluyendo ciertos requisitos de vacunación. Paso 3 es enviar la petición en la aplicación móvil y una vez que se confirma la información biográfica y se completan las declaraciones de elegibilidad requeridas, el beneficiario va a recibir instrucciones sobre cómo acceder a la aplicación móvil. Y luego ahí entonces deberá ingresar la información biográfica y también proporcionar una foto. Luego recibirá una autorización adelantada para viajar a los Estados Unidos. Una vez que se complete el paso 3, el beneficiario va a recibir notificación y va a confirmar si el CBP les proporcionará una autorización adelantada para viajar a los Estados Unidos para buscar obtener el permiso de permanencia temporal direccional otorgado caso por caso. Si se les aprueba, esta autorización es válida por 90 días. Los beneficiarios son responsables de asegurar su propio viaje por vía aérea. Tienen tres meses para organizar su vuelo y llegar. La aprobación de la autorización adelantada para viajar no garantiza la entrada. Otorgará un permiso de permanencia temporal una vez que llegue al puerto de entrada de los Estados Unidos. Dicho permiso de permanencia temporal es una determinación direccional caso por caso en el puerto de entrada y es basado en un hallazgo de que el permiso está justificado debido a razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo. El quinto paso es obtener el permiso de permanencia temporal en el puerto de entrada. Cuando un beneficiario llegue a un puerto de entrada, el CBP lo inspeccionará y lo considerará para el permiso de permanencia temporal direccional según cada caso individual. Como parte de la inspección, los beneficiarios se someterán a verificaciones e investigaciones adicionales que incluirán una investigación biométrica adicional de huellas dactilares consistente con el proceso de inspección del CBP. Las personas que se determine que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública o que de otra manera no ameritan el permiso de permanencia temporal como una cuestión de discreción luego de la inspección serán procesados bajo una vía de procesamiento apropiada y podrían ser referidas al servicio de inmigración y control de aduanas de los Estados Unidos. Y por último, el permiso de permanencia temporal. Aquellas personas a quienes se le otorgan el permiso de permanencia temporal de conformidad con este proceso generalmente recibirán el permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos por un periodo de hasta dos años sujeto a los requisitos de salud, de investigaciones y será elegible para solicitar la autorización de empleo bajo las regulaciones existentes. Las personas pueden solicitar autorización de empleo de parte de Servicios de Inmigración y Ciudadanía mediante la presentación del formulario I-765, que es una solicitud de autorización de empleo. Si quieren aprender más sobre esta solicitud, chequen este otro video.